En realidad, no vine acá como con algo así como preparado, veo como que todos tienen algo... Yo como que solamente vengo con el gordo, el gordo también me dice gordo, el Carlos me dijo gordo, andá, por ahí, la pegá, pizá Juan. Sí, tal cual, y hago un poco de plata, viste, los manos, pero ahora ahí no hablaba. ¿En el taxi trabajaba Carlos? Sí, claro, entonces por ahí hago unos manos, me dijo gordo, andá, a ver si... ¿Y con qué la pegarías? Sí, no sé tampoco, a ver, yo tengo algo que estoy empezando. A ver... Tengo, porque yo la otra vez le había comentado, que me gustaba el box, bueno, entonces, no sé, hago algo, estoy recién, empezando, claro, así como, pero puedo mostrar, porque estuve viendo en internet. Ah, en internet. Y para el box, así. ¿Puedo? No, a ningún gimnasio fuiste a practicar, nada. Y no, porque esto es como muy reciente. Es muy reciente. Y estuve viendo, sí, pero me gusta. Ah, le gusta. Le gusta. Le mando a ver el box, le demuestro el box. Sí, bueno, primero como que voy a empezar con una... como con un training. Sí. Va. Cortito. Cortito. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Seguís la cámara? A ver. Corridita primero, ¿eh? Corridita. Sí, 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 poquito nomás, porque tampoco tengo tanto training, y esto es como muy, muy... Está afuera de la... Claro. ¿Te suena de la cámara? No, no, está afuera de, digo, de entrenamiento. Ah, sí, bueno, pues yo, yo voy a hacer, pero, este, es cuestión de, de acá, me gusta, lo descubrí, bueno, ya está. Ahí, vamos, ¿eh? Corridita, un poquito corridita, después, esto, para la resistencia, ¿eh? Es la corridita. Sí. Que seguía, este, bueno, puedo ver más las cosas, abdominales. Ajá. Abdominales para, este, tonificar. Tonificada. Tonificada. ¿Acá también puede ser? Sí, sí. Pocito nomás, ¿eh? Usted puede hacer los que recomendó Carla. ¿Qué? Y el abdominal de cambiar el canal. Sí, también puede ser, pero no estoy mucho en la cocina, no me gusta. Este, no, no me identifico mucho con la cocina, así que, no. No. La sala, de eso. No. ¿Dónde está? Por ahí, Carla, por allá. No, 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 no. Bueno, pero lo voy a hacer como aquí, entonces estoy en el baño, agarro el shampoo. Ah, sí, estoy en el baño. Bueno, ¿qué está? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Sí, está buena. Bueno, y después, lo principal. Lo principal, vamos a lo principal. Esto es, los desplazamientos. Ajá. Lo básico, son tres. Cuidado, no se me caiga nadie. Prisky, cuidado de atrás. Está es solo el topo. Bueno. Primero, se para uno. Sí. Ahí. Sí. Se da vuelta. Ajá. Ahí va. ¿Y los brazos? Ah, sí. No, porque el primero brazo no voy a trabajar. Ah. Ah. ¿Eh? Como todo el mundo se siente, esos primeros piernas. De piernas. De desplazamientos. Ajá. Primero, ¿eh? Desplazamiento para el rival. Ahí está. La cámara, ¿eh? Despacito. Primero, izquierdo. Sigue el... 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 derecho. La otra pie. Primero, ¿eh? Despacito. Es verdad. Avanzo para el rival. ¿Eh? De tercero. Primero. Izquierdo. No. Derecho. Perdón, ¿eh? Ahí va, ahí va, ¿eh? Despacito, despacito. Ah, ahí va. Después, eso es el primero. Básico, básico, ¿eh? Sí. Ahora viene como uno, este, con un saltito. Con un saltito que es como bajar el estilo, ¿eh? Va, vamos, va. ¿Eh? Ahí va. Pasada. Ahí va. Vuelva. Ah, ahí va. Y lo mismo. Después de esto, si vas a la izquierda, empiezas a la izquierda. Igual, igual, sí. Y te vas. Ah. ¿Y la ceña? Después. Ah. Eso es como un adelanto, ¿eh? Sí. El último. El péndulo se llama. El péndulo. Es el movimiento. ¿Eh? Pero no vas al primero con uno y el primero con otro, ¿no? Así. ¿Eh? No, así no. No. El péndulo es el siguiente. ¿Eh? Ajá. Ahora. ¿Está bueno? Está bueno, sí. Está bueno, ¿eh? Y después lo voy a combinar. A ver. ¿Verdad? ¿Eh? 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 ¿Para allá? ¿Eh? ¿Eh? ¡Uh! 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 ¡Builísimo! A ver, te voy a hacer un adelanto, ¿eh? Solamente un adelanto. Después, no, la próxima, un poco más de. Dale. Un poquito, no va, eh. Así como para la intriga. Los brazos. Sí. Ahí ha gustado. Ahí va. Desafilando el cuerpo. Ajá. Y la cara. ¿Ves? Muy bien. Ahí va. Puño duro. Se necesita bueno una cita, si no. Claro. Ya un poco, no, pero bueno. No tengo plata todavía. Ahí va, eh. Primero, jale. Esto es importante. Si sale una perla, esta perla se dobló. Quirito. Ajá. ¿Ves? Ahí va. Acompaní. ¿Ves? Muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Perfecto. ¿Ves? Ahí va. Tiene esto lo mismo, ¿no? Pero no es que ir a esto. Se adelanta. Muy bien. ¿Ves? Muy bien. Mucho swing. ¿Ves? ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? Usted tiene la cara como muy linda, no tiene miedo a los golpes, que la desfiguren un poco. No, no. No, no. Por eso me dijo el carro. ¿Qué? Me dijo, vos dame. Yo como que tengo esperanza con esto, ¿ves? Ajá. Por ahí puedo decir ayudante de algún canal. Pero, es como soñar mucho, ¿no? Pero me dijo, vos dame. Vos dame porque sos rubia. Sos rubia. Por ahí, cada uno hay de previsión. Y la cambió de boxeadora es rubia. Pues sí, claro. Claro. Por ahí el carro a uno en la televisión, ¿no? Que bueno. Claro. Tiene mucha razón. Hay que probar. Y sí. Y por ahí puede viajar a Las Vegas, todo. ¿A Las Vegas? Y a pelear. Sí. No lo pensé. No lo había pensado. Me gustó, ¿eh? Puede pasar de todo. A mí me gustó, ¿eh? Claro, porque defienden el título, la mandan ahí al Caribe. Bueno. Ahora, ¿me gusta para Alejandra? Me encantó. Gracias, Ale. ¿Claro? Gracias. ¿Yo puedo dar un beso a... ¿A Carlos? Rápido, sí. ¿Claro? Chabón, no te hago, ¿eh? Listo. Gracias, Alejandra. Gracias, Alejandra.